Muy buenas chavales, siguen las polémicas por los despidos de Salome, siguen las polémicas por las formas en las que la productora está tratando a los trabajadores y ahora se está filtrando que Sergi Ferrer, uno de los reporteros más famosos del programa, tiene denunciado también a la fábrica de la tele no por estos temas sino por temas de explotación laboral en el sentido de que querían obligarlo a hacer horas extras que no quería y finalmente el reportero dijo que no lo iba a hacer y se dio de baja y a partir de ahí la productora le reubicó en el área de redacción sin poder salir a la calle una forma de menospreciarlo, esto demuestra sobre todo lo que estábamos diciendo de que esta productora no es que precisamente tenga una buena fama de cómo trata a sus trabajadores aparte de que se destaca por tener muchísimos becarios ¿Vosotros qué pensáis? Os dejamos con comentarios de ayer de Francisco sobre el tema del ERE y sobre todo el tema de los trabajadores y los despidos en la fábrica de la tele, comentad, opinad, suscribiros, beso enorme y chao chao Bueno, evidentemente el ERE va a ser un instrumento que lo que hace es ahorrar demandas, demandas, demandas y demandas por despidos improcedentes o por despidos nudos y que lo que establece es un mecanismo común para el fin de la actividad laboral de estas personas y que ese mecanismo se haga con respeto absoluto de sus derechos incluso con mejora de sus derechos, con lo cual el expediente de regulación de empleo en contra de lo que he leído en las últimas 24 horas por supuestísimo que va a ser aprobado por los organismos administrativos en este caso por el Ministerio de Trabajo y va a ser diligenciado pues como lo sería en cualquier otra empresa en la que se produce un fase de actividad Tengo un sobrevenido Sí, no iba a decir que tengo muchas preguntas para ti, unas comerciales y otras no tanto porque el público me está haciendo preguntas concretas de si van a continuar estos y los otros pero hay un nombre que no es tan comercial y creo que es muy importante aquí que es Manuel Villanueva Bueno Villanueva es la única persona que queda del equipo de Paolo Basile al que el nuevo equipo directivo le renovó la confianza en abril del año pasado pero una persona muy vinculada no solo al modelo de televisión de Paolo Basile sino muy vinculada también a los dueños de la fábrica de la tele, a Óscar Cornejo y a Adrián Marí Esta persona desde el viernes por la tarde cuando se filtró a las 7 de la tarde la información, bueno la noticia en el mundo del fin de Saldamé pues lo que estuvo es maniobrando todo el fin de semana en pose que no se produjera el comunicado oficial de Mediacet que finalmente como todos sabéis se produjo el lunes bueno digamos que queda en una situación muy delicada en tanto en cuanto que este conocimiento generalizado que es una persona que por una parte ha apoyado y activado el modelo Basile de televisión y por otra parte mantiene unas relaciones personales y profesionales muy positivas con la fábrica de la tele y bueno todo indica que dentro de poco leeremos la noticia de que Manuel Villanueva pide la jubilación porque como además es una persona que ronda los 66, 67 años pues nos la presentarán como una jubilación bueno realmente de lo que estamos hablando es de otra cosa y evidentemente pues en las próximas semanas en los próximos meses más pronto que tarde pues Mediacet tendrá un nuevo director de contenidos con toda probabilidad y este señor tuvo algo que ver con la información a Oscar Cornejo del finiquito de Salome Sí, bueno finalmente es él quien le comunica a Oscar Cornejo y a Adrián Madrid que la dirección va a emitir un comunicado en las próximas horas cuando él se lo comunica él pensaba que lo iban a comunicar inmediatamente el mismo viernes pero realmente luego por todos los trajines y todos los problemas que hubo durante el fin de semana se terminó comunicando el lunes, el comunicado digamos, el comunicado oficial pero bueno ha quedado en una posición muy desayunada cualquier persona que conozca el alma de Telecinco pues sabe de lo que estamos hablando es una persona que ha estado 24 años en la dirección de contenidos que es de 19 con Paolo Basile 14-15 con la fábrica de la tele o sea que los vínculos digamos exceden de lo profesional y se convierten en afectivos y es una de las personas que ha entendido que la manera en la que se ha comunicado el fin no es una manera justa y que bueno y que no se ha obrado digamos con un mínimo de empatía con quien tanto ha dado por la casa Esa es otra pregunta que te quiero hacer Francisco soy el único que piensa que Ana Rosa Quintana ha sido un poco chula y prepotente y está enseñando una cara muy heavy en las últimas semanas porque es verdad que a tus enemigos no tienes por qué tener empatía ni nada sobre todo cuando te han liado muchas veces pero otro día cuando contó bueno, como mis jefes ya lo han anunciado me voy a quedar con las tardes dentro de unos meses veremos cómo va todo y gracias a mis jefes por darme la mañana y las tardes no fue muy prepotente no fue un empezar de una Ana Rosa que encima no tenía que estar tan contenta porque ha perdido el liderazgo de las mañanas y no es que esté en su mejor momento No, no lo está, no lo está y a mí tampoco me pareció muy elegante la manera en la que ella anunció anunció digamos que tomaba la dirección de las tardes y yo no lo digo por empatía con Jorge Javier y toda esta gente no, simplemente por los trabajadores las cámaras los guionistas los chavalucos que se quedan en la calle no sé Sí, bueno a ver, sobre esto hay que hacer un paréntesis que realmente cuando hablamos de los trabajadores de Saldomé estamos hablando de dos tipos de trabajadores unos que son contratados por la fábrica de la tele que en consecuencia efectivamente sobre estas personas pende la amenaza de un expediente de regulación de empleo o de un despido y trabajadores que son que los hombres no hay que ser fundamentalmente técnicos cámaras electricistas sonido iluminación edición conductores no sé qué que todas estas personas digamos no están sujetas a nada de lo que estamos hablando o sea que realmente quienes van a sufrir y para mí lo más lamentable para mí que a lo mejor no podrán pensarlo como como lo estime más conveniente pero para mí pues hombre hay que sacar a la dirección hay que sacar a los propietarios hay que sacar a los colaboradores y a los presentadores para mí lo más lamentable es pues redactores auxiliares chavales en prácticas y demás que efectivamente se van a quedar en batalla ¿no? y que estos no tienen nada que ver porque son personas que con toda su ilusión muchos de ellos jovencísimos se acaban de incorporar muchos muchos de ellos al mercado laboral no es verdad tampoco como se ha dicho que haya personas en la fábrica de la tele con antigüedades muy grandes no es verdad eso cuando se dio esa información me quedo un poco asustado pero es verdad que se está dando yo siempre he entendido que la mayoría son becarios es lo que siempre me han dicho no, no primero efectivamente ellos han trabajado con un número grandísimo de becarios y además los han ido rotando quiero decir que terminaban el contrato de becaría cogían nuevos y demás y luego los contratos que hacen de trabajo normales me refiero a los de repito a los de redacción auxiliares y demás son contratos de muy corta duración que se van renovando de seis meses en seis meses bueno ellos mismos se delatan en el comunicado porque ellos están en el propio comunicado dice que 650 no sé cuántas personas han trabajado para el programa bueno lo cual quiere decir evidentemente que si tú eso lo deflactas en los 14 años que han estado en antena y teniendo en cuenta que es un programa que tiene entre 80 y 90 personas de la fábrica de la tele trabajando para ellos pues te das cuenta que efectivamente ellos mismos te están indicando que la rotación interna laboral que han tenido ha sido muy grande quiero decir que hay alguna persona que ha llevado que lleva mucho tiempo trabajando para ellos sí pero la minoría quiero decir la inmensa mayoría son contratos que tienen un año tienen seis meses tienen tres meses como mucho dos años de duración con lo cual el capítulo iniciatorio no es un capítulo muy grande precisamente porque no es un capítulo muy grande es por lo que van a poder hacerlo por encima de lo que marca David no sé si me explico esto a lo mejor es difícil a lo mejor nuestra audiencia no lo entiende muy bien pero bueno tú sí que no entiendes dos cosas porque forma parte de tu campo de formación pero pero que no hay o sea no hay contratos antiquísimos no hay indemnizaciones supermillonarias los colaboradores últimamente algunos venían firmando por una tarde por una tarde otros por un mes otros por tres meses es decir si quitas el contrato de Lidia Bosch el contrato de de Belén Esteban cuatro o cinco contratos todos los demás son contratos de muy corta duración con mucha inmediatez porque ellos ya saben desde hace tiempo que estaban abocados al cierre que me están diciendo Juanjo tú que eres graduado social tienes que estar mejor informado perdóname la vida es que ni siquiera estoy hablando estoy escuchando o sea hay gente que yo me muero de risa yo noto a la gente muy nerviosa con el final de Salome hay gente que dice que va a ser de todo que de que vamos a comentar pero es verdad que esto sinceramente que temas para hablar va a haber la de Dios ya viendo como está Ana Rosa Quintana poniéndose yo creo que me voy a poner voy a tener hasta más comentarios y más temas que nunca que no sufra nadie y además que nadie sufra por ti te quiero decir mira ayer empezaron el programa diciendo se traspasa el famoso cartel como intentando tomárselo con humor y demás aunque bueno pues que los que corran los pasillos de Medias o sea los que conocen como ver a esta gente saben que una cosa es la cara que dan cuando se entienden los focos y otra cosa es lo que están viviendo lo que están viviendo muchos de ellos es un drama porque saben no solo que se quedan sin trabajo sino que no van a poder volver a trabajar en la televisión y el drama es múltiple de más porque el no trabajar por la televisión significa que no vas a tener portadas en las revistas que no vas a poder hacer teatro que no vas a poder hacer libros que no vas a poder hacer publicidad de gazpachos que nadie te va a llamar para que promociones una joya una batidora entonces te quiero decir bueno se lo toman a cachondeo vale se lo toman a cachondeo ante el espectador como cuando surgió el tema de la operación de Lux y no sé qué se lo toman a cachondeo bien pero ellos decían se traspasa y se traspasa sin cargas bueno yo os voy a relatar en dos minutos las cargas que tienen por delante porque claro decir aunque sea de broma no es que traspasamos esto y tal y además esto es un negocio fantástico porque no tiene cargas bueno ya os he dicho muchas veces que hace cuatro meses estaban pagando todavía condenas de aquí a Itomate si correcto bueno estos señores tienen en primer lugar un procedimiento abierto en el que les van a pedir indemnizaciones millonarias se llama operación de Lux pero además de eso les van a pedir también responsabilidad penal o sea les van a hacer reproche penal que todo el mundo lo entienda y que lo sepa clarísimamente es el sumario que se instruye en el juzgado de instrucción número cuatro de análisis y ese sumario cuando llegue a ser una sentencia firme habrán pasado seis, siete años o sea que sí que hay cargas y encima tiene una cosa Ana Rosa Quintana se va a tragar como si fueran sapos todas las resoluciones que pidan que hay que hacer publicación de esas sentencias bueno es que es que esa es la segunda parte que me has adelantado claro claro Juanjo es que la segunda parte es que estos señores aunque no ha habido manera humana pese a que el equipo directivo actual se lo ha reclamado una de mil veces que les entreguen todas las con toda la documentación de todos y cada uno de los procesos judiciales y del tipo que sea que tengan abiertos lo que sabemos es que cuando menos hay cincuenta procedimientos judiciales abiertos cincuenta procedimientos en los que van a tener con mucha probabilidad si no en todo si no en todos si te ha gustado este vídeo dale a like y suscríbete con campana para más noticias y si quieres conocerme visita también mis vídeo diarios tienes cadena Juanjo Blog para más información de la forma más amena nos vemos chau